Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy inauguro una nueva sección que se llama trucos y consejos, en la cual iré explicando cómo hacer pequeñas cosas a la hora de configurar tu aplicación, tu Machine Learning Application, la aplicación que estás creando en la que implica trabajar con un modelo, cómo saber si tienes la GPU funcionando correctamente, cómo configurar el environment, todo este tipo de cosas que son pequeños detalles que a mí muchas veces en las aplicaciones que creo, luego tengo que ir buscando en Internet cómo hacer una cosa, porque no me acuerdo. De esta manera me va a servir a mí y seguramente os sirva a vosotros para alguna de las aplicaciones o cosas que estéis haciendo. Bueno, hoy os voy a explicar cómo set up, cómo configurar el environment. Normalmente he hecho ya un par de vídeos de cómo hacer esto y cómo configurar un fichero con las variables y con los secretos y todo esto para utilizarlos en Kaggle y también en Google Colab. Pero ahora hoy os enseñaré cómo hacer esto en Python en una aplicación. Esto normalmente os viene muy bien luego a la hora de que vuestra aplicación la incluyáis en una pipeline, en una CICD pipeline y que vaya a funcionar en un Docker, porque así todas las variables y los secretos los tenéis centralizados en un sitio y esta librería que os voy a explicar pues os va a funcionar en todos estos entornos. Os digo, tanto en el entorno local como luego en el Docker local que estéis preparando como luego en el DevOps, en el Azure DevOps o en el que estéis utilizando o en el GitHub Actions o donde estén todos. Esta librería funciona de la misma manera. Al final, pues es una librería que configura variables de entorno. Pueden ser, lo he dicho, en el caso de hoy os voy a enseñar pues paths, los nombres de modelos, alguna serie de variables que configuro. Ese es solo un ejemplo, pero esto lo podéis extender a todo lo que necesitéis y esto, como os digo, funciona en cualquier sistema operativo y en todos los entornos que utilizo a la hora de luego desplegar la aplicación a un entorno de producción. Primero funciona en el local, luego los pruebo, los uso en el Docker en local, luego se usan en la pipeline de la CI-CD pipeline y finalmente en el entorno de producción. Lo que suelo hacer también, pues es combinar una serie de variables para entender si estoy en el local, si estoy en la pipeline de despliegue de la aplicación o si estoy en el entorno de producción. Esto, bueno, cada uno lo hace lo mejor que puede, en definitiva, para saber en qué entorno está. Pero bueno, al final, lo que sí que es cierto es que os interesaría, os interesa tener todo esto centralizado de una forma que se asegura también y que os funcione en los múltiples pasos que estáis desarrollando a la hora de desplegar vuestra aplicación a producción y que sea sencillo de usar. Otra cosa que luego suele hacer esto, para proteger los secretos, pues normalmente lo que hago yo también es excluirlo en el gitignore, en el repositorio. Pero bueno, eso es otra cosa. De momento os voy a enseñar cómo funciona esto. Esto, al final, crear este tipo de ficheros es bastante sencillo. Tú te creas un fichero .env, es un fichero que normalmente va a estar oculto en los entornos Unix. Y este fichero, pues es un fichero bastante normal. Lo configuras de, como se dice, con el nombre de la variable y el valor de la variable. Como veis aquí, pues he generado cinco variables. En una son booleans, las otras son strings. Entonces, para usar luego estas variables en la aplicación, pues cargas la librería. La librería es .env. Luego os paso, pongo en el vídeo el link a la librería en el PIP, en PIP. Y nada, pues cargas tu fichero. Puedes tener múltiples ficheros. Esto no hay limitación ninguna. Simplemente tienes que darles el PIP. El PIP también os aconsejo usar la librería OES de Python también, para localizar. Nunca hagáis un hardcoding del PIP donde está la información que necesitáis. Cargáis el fichero en memoria y luego leéis las variables tan sencillo como esto. ModelPath OES GetEnvironment la variable que este nombre tiene que coincidir con el que tenéis aquí. O los que tenéis en la izquierda de la sentencia. Una vez hecho eso, pues ya tenéis en las variables locales y las variables en la aplicación los valores que tenéis puestos en vuestro environment. Y esto, como os digo, os va a funcionar en todos los pasos. Esto os funciona en Docker, os funciona aquí en local. Ahora os enseñaré una opción de local. Os funciona en el... Yo, por ejemplo, en este sitio donde estoy haciendo todo esto trabajamos con Azure DevOps y funciona sin ningún problema. Cuando está creando el paquete cuando está desplegándolo a los diferentes entornos y luego, pues en el Docker que está en producción pues funciona lo mismo. Para haceros una idea el local, pues por ejemplo cuando accedo a un modelo lo tengo bajado, por ejemplo, aquí en local para que no se me tenga que bajar constantemente a test de Hugging Face pues me lo bajo a local hago las pruebas entonces cuando, por ejemplo me están apuntando los... cuando hago la carga del modelo el pad del modelo me apunta local pero cuando está, por ejemplo, en producción pues están... todos estos modelos para también, para lo mismo para que puedan funcionar offline los tengo puestos en un blob storage y entonces en vez de apuntar al pad local pues mediante las variables la combinación de variables por ejemplo, digo cuando estoy en local esto vale 1 cuando estoy en producción pues esto no vale 1, vale 0 entonces, clack combina las variables para decirle al final a la aplicación por donde tiene... donde tiene que apuntar para cargar el... el... el modelo vale, pero bueno lo he dicho esas combinaciones las podéis crear como vosotros queráis a la conveniencia y lo que más os... os... como se dice os... os venga bien en el desarrollo y la configuración de la aplicación que estáis haciendo vale luego otra cosa para saber dónde estás esto también os viene muy bien sobre todo cuando como te digo en la... cuando creas una aplicación que va a funcionar como en mi caso van a funcionar con... dentro de dockers con... con... puntos de entrada cada... cada... cada aplicación es un componente que... que escucha en un puerto con... con un... con un API por delante que... utilizan Fast API y bueno y se comunican y bueno pues al final tienes que saber dónde estás y la mejor forma de hacerlo luego os enseñaré también en el otro vídeo cómo hacer esto en un Jupyter Notebook pero bueno cuando lo haces en la aplicación pues para saber cuál es el root de la... de la aplicación pues sencillamente ejecutas este comando que tienes aquí le estás diciendo File que significa este fichero en este caso Set underscore environment dot py dónde está este fichero entonces esto os va a decir ahora veréis en la ejecución dónde 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 estoy a esto lo llamas en mi caso yo lo llamo Rootir y desde ahí pues luego vas usando también el OS Pad para buscar la librería y el fichero que quieras que quieras abrir aquí por ejemplo estoy estoy abriendo un fichero CSV vamos a importar Pandas para que lo veáis import Pandas aspd y aquí hacemos aquí hacemos un print del class file vamos a hacer aquí un print del fichero vamos a ver df.head le sacamos dos y ahora vamos a abrir el fichero obviamente df igual pd red entonces le saca le apuntamos al fichero y bueno no tiene índice o sea que no pasa nada bien entonces lo dicho con esto aquí estamos apuntando al root aquí apuntamos a la carpeta que es esta de aquí y dentro de la carpeta pues tengo mi fichero clases o sea afinar aquí voy a tener el path al fichero y aquí lo leo con pandas aquí vamos a hacer un print del root print del class file y pin del delfe o sea el print del root es el pin del root de la aplicación o sea donde está este fichero set environment apy si os veis aquí dentro del árbol de de ficheros que tengo dentro de de las múltiples aplicaciones esta pues está aquí document classification si veis aquí el fichero está aquí justo debajo document classification que es donde también está el docker file que es el que creará luego el container y donde tengo el endpoint con fast API vale si ahora ejecutas uffs efectivamente my friend los problemas del directo vale pues ahí lo tenéis si veis aquí si veis aquí primero hemos hecho un print de las de las variables uno hang in face centers bla 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 que es lo mismo que tenemos en el entorno en el fichero de entorno y luego tenemos vamos a eliminar esto no más que eliminarlo vamos a hacer un y vamos a ejecutar la segunda parte y aquí pues tenéis el pad que es el routed el pad donde está este fichero set environment apigual donde tengo el class file que es el join de data y el nombre del fichero como veis aquí esta parte de aquí y luego pues hemos abierto el 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 csv con pandas y hemos hecho un un head o sea las dos primeras las dos primeras líneas para todos aquellos que veis mis vídeos pues ya os acordáis bueno habréis relacionado esto con la aplicación que estoy también mostrando de clasificación de documentos usando landchain pero bueno eso es otro tema venga un saludo hasta pronto hasta pronto